Sí, pues está bien mojado. Ay, tengo frío. Me anda, Brolli, lo acabo de sacar, hace pipí. Y ha estado lloviendo. ¿Tienes que ir pipí? También esta de aquí. Sí, déjalo. Está por allá haciendo pipí, Brolli. Uh, tengo frío. Y vean, aquí mi plantita ya va creciendo cada día más. Uh, uh, tengo frío yo. Ya viene, Brolli. Estos pequeños loquitos. ¿Qué? Brinca pues. Ahí están como loquitos brincando. Bien greñuda la caeta. A ver, después. Sí. De este lado está Brolli, que siempre le gusta llevarse uno de estos cojines. Me preguntan mucho de estas plantas, no son naturales, son artificiales, las compré en Amazon. Si fueran naturales, ya se me hubieran muerto, yo creo. A ver, prensa, greñas. A ver, desde. A ver, ven, tengo que peinar, greñudita. Estás hasta sudando. ¿Tienes, set, go? Guau, sí. Hace rato, miren, los pequeños ya metieron cosas aquí, pero hace rato, bueno, hace ayer empecé a sacar alguna ropa de Liam que ya no le queda. Bueno, aquí la ando poniendo. Esto no va aquí. Y pues ya está un poquito más acomodado por acá a comparación de cómo está. Ahorita nada más está desorganizado porque los niños estuvieron sacando cosas. Pero todo esto va aquí. También voy a meter la máscara de Liam. Vigan, aquellos pequeños con sus dramas. Supuestamente la Katy los andaba recogiendo hace rato. Y esta cosita es una película nueva, me dijo Sergio. Pero estos pequeños, miren, la Katy estaba bien triste porque creo que Liam le arrancó la nariz. O quién sabe si sería Broly, el perrito. Y yo, es la fecha en que no he depurado los juguetes, dije que lo iba a hacer. Y no les pasa que ustedes luego dicen ay, tengo que hacer esto y se nos olvida como que tenemos otras prioridades. Y este suéter lo voy a guardar. Pero ya, ya está más depurado de este lado. El carro, hasta que llova que ya va a dejar de llover, puede que lo saque allá afuera. Y pues aquí tenemos algunos juguetitos. y este suéter lo voy a desdoblar para, digo, lo voy a doblar para guardarlo ahí en el cajón. Aquí miren, estoy viendo que ya está sucio. Así que ya lo voy a echar a la ropa sucia. Ya tengo alguito de ropa. Ya está. Casi esta es pura ropa de los niños. Entonces, ya está casi lleno. Ese bote me encantó. No recuerdo que tenía de este lado. Tenía creo que un Superman. Sí, creo que sí. Lo voy a poner ahí. Cati sería encantada de ponerle Baby Yoda, pero no, porque ya. Miren, acabo de ver. ¿Quién puso este zapato aquí? Ay, estos niños. Ese fue Liam que ya lo alcanza ahí. Y pues nada, amigos, los dejo porque estoy aquí arreglando esto. Mi faja la voy a poner aquí porque ya voy a hacer la cama de los niños. Entonces voy a poner su Baby Yoda de este lado. Mi teléfono y mi computadora aquí porque esto me voy a llevar para mi cuarto, solo que como los niños estaban haciendo ruido, me vine para este cuarto que está más alejado que el mío y hay más silencio. Así que vamos. Vamos a hacer la cama. Oigan, y estos colchones están mega, mega cómodos. Cuando me he quedado a dormir aquí con los niños, ay no, qué rico duermo, sinceramente. Están bien ricos estos colchones. Sergio los hizo de un buen material. Miren, a ver si les muestro. está también este. Cuando nos mudamos dejamos los otros y le pedí al que me hiciera otros más suavecitos aún para los niños y están bien cómodos. Son de memory foam. Si alguna chica está interesada en algún colchón, aquí ya voy a hacer un pequeño anuncio. Hacemos envíos Queens, Manhattan, el Bronx y todo el norte de Nueva Jersey. Ya más lejitos de ahí no hacemos envíos. Y pues ya está lista la cama. Voy a bañar a mis pequeños, le lavo los dientes y a dormir. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video. Oigan, ya ando por aquí calentando las tortillas. Aquí hay algunas calientitas. El día de hoy vamos a almorzar y también ayer comimos quesito en salsa verde. Este se me bate todito pero sabe riquísimo. Se tiene que ver así, miren. Unos, bueno, los quesitos más enteritos aunque un poco derretidos con frijoles refritos, un poquito de crema lala y pues tortillas que son las que estoy calentando. Esto vamos a almorzar porque acabamos de llegar. Sergio fue a ponerse su vacuna. Y pues le iban de seguir unos waffles así que se los voy a hacer. Oigan, ya me siento toda una doñita cuando volteo las tortillas así con la mano porque yo siempre utilizo las pinzas para todo, para voltearlas así, así. De este lado también tengo sopa, miren. Les muestro qué es lo que tengo aquí. La sopa, frijoles y ya lo último que queda de queso. Oigan, acabo de darle una probadita al waffle de la Katy. Qué ricos están esos de manzana. Ahorita se los muestro. Le voy a echar un poquito de miel al día. Ya vienen algo dulces estos, así que le voy a echar muy poquito. Y el de la Katy también. Ay, creo que me pasé con el de la Katy. Pero están mega, mega ricos. Se los recomiendo. Miren, son estos de apocinamón, de manzana con canela. Están deliciosos. Si los ven, pruébenos. Yo me imaginé que me iban a gustar porque están bien ricos. Y hasta me los quiero comer en vez del quesito. Pero no, nada le gana a este quesito tan rico, tan sabroso. Créanme, es riquísimo este quesito. Con esa salsa así de tomates quemaditos, uy, no le pide nada a ninguna comida, a ninguna lasaña, a ninguna, no sé, comida cara. ¿Está calentita el agua? Sí. Oh, sí es cierto, de que le está pegando el sol, está calentita el agua. Está fría esa. Ay, agua, pero papi, te vas a mojar los pies, quítate, hasta para allá. Ay, me brinco el agua, sí está fría esta. Allá en Rambroli. Miren, mis enredaderas van creciendo cada día más, pero también como agarré a tierra de ella, están creciendo muchos pastitos. Y aquí van una, dos, tres. Estas no, estas no son. Esta es otra. Yo recuerdo que planteé cinco, pero nada más salieron cuatro. Aquí van la saco que les pegue el sol. Cuando está muy frío, las meto por lo regular en la noche. Y oigan, mi pastito no creció. Creo que no, 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 no lo eché muy bien. Sí, papi. Aquí están otras. Ahí anda Broly. Y vean, apenas estaba editando cuando este. Y me he dado cuenta que ya creció estas. Estas son unas rosas. Creo que son rositas, no recuerdo. Y las que compré en el Dollar Tree son estas. Y este, pues yo creo que no crecieron. No sé si sean estas pocas. No, Broly, deja eso. También yo he estado regando esto, pero ahorita como llovió, pues ya este le salieron así, hojas. Y el carrito de Cata ya se quedó mojándose todo el tiempo. Amigos, buenos días, ¿cómo están? Oigan, este, estoy limpiando la cocina, estoy por tomarme un cafecito y me acabo de venir a lavar mi cara, mi chimicero, favorito de momento, que tiene vitamina C. Es que me estoy dando cuenta que se está eliminando mis manchitas y como a mí me sale acné regularmente, pues quedan esas manchitas, son las únicas que me salen. Es que trato de cuidar muy bien mi cara. Un consejito, ustedes saben que siempre les doy consejos de todo, cuiden muy bien su carita. Disculpen mi cara toda hinchada. Este, hay que cuidar muy bien nuestro rostro, así como te lavas tus dientes, así como, no sé, cuidas otras partes de tu cuerpo, también cuida tu rostro. Espero que estas manchitas se vayan pronto, pero hay que aplicarle, aquí está, protector solar, amigas, protector solar, siempre aplica protector solar. Ya me lavé muy bien mi cara, me apliqué este, este serum que les he recomendado mucho de vitamina C que es de la marca Cori Beauty. Ya saben, abajito les dejo el link o cualquier otro serum para nuestro rostro. La vitamina C es muy buena para nuestro rostro. Ya cuando pasamos, no recuerdo si los 26 o 25 años, nuestra piel ya no regenera igual. Entonces, disculpen mi cara hinchada de verdad, nuevamente. Entonces, pues hay que empezar a cuidarla, amigos, amigas, bueno, especialmente también los hombres, especialmente las mujeres, pues que nuestra piel, como que somos más, con nuestra piel, como que, más sobre belleza y todo eso. Y pues sí, yo la verdad, últimamente me había descuidado mucho, andaba sin las uñas así como, con mis uñas todas feitas. y por aquí tengo una crema, creo. No. Voy a publicar de este. Este. Ya por fin me las pinté. Ustedes saben, yo no soy de irme a hacer las uñas, yo no sé por qué. En primera, como que no me gustan mucho las uñas largas. Creo que nada más me he puesto una vez en mi vida uñas largas y fue en mis 15 años. Entonces, de ahí en adelante, no, como que no me gustó la sensación de traer uñas. Yo me las pinto yo en manicure y ya, eso es todo lo que yo le hago a mis uñas de ahí en adelante, más no hago. De hecho, no. Es que como viene el frío, está terminando el frío, mis manos están mega resecas. Pero vénganse porque me quiero tomar un cafecito, quiero limpiar muy, muy bien mi casa. Y este. Ajá, pero como les decía, como estoy saliendo aquí afuera, pues me pega el sol. Me encanta, de este lado van a ver muchas tomas porque me entra en la iluminación bonita y es todavía como que le hace contraste. Creo que es el mejor lugar que me hace contraste, que se me gusta cómo se ve la iluminación. Espérame. Es que me entró un bloqueador a mi cara, pero decidimos cuidar muy bien nuestra carita para que no nos salgan manchas, para que no nos salga paño y todo eso, tenernos la cara bien cuidada. Ayer este me hice un facial, exfolié mi cara, y así. Yo tengo muchos de estos consejitos en mi canal de belleza por si quieren ir a ver mascarillas, que mi amor, este, para cuidar nuestro rostro, pero también tengo mascarillas para eliminar las manchas del rostro, para quitar las espinillas de aquí, y para eliminar aquí las manchitas del bigotillo que a veces tenemos, de repente me salen, de repente no. Y pues nada más, quería pasarles ese consejo de cuidar muy bien nuestro rostro. Hay que invertirle, cómprate cremitas, cómprate serum para tu rostro y no todas te van. También es el problema, no todas te van. Tienes que ir más o menos viendo cuáles te van, cuáles no, y así. Pero pues nada más, ese era el consejo para comenzar ahorita. Me quiero poner a limpiar, voy a tomar mi café y las veo en un ratito. Aún no sé qué es lo que voy a hacer, pero lo que estoy segura es limpiar. Voy a ver a los pequeños que están aquí, en este, en las escuelas. Oigan, y el café ya hizo su efecto, ya ando bien feliz. Cuando yo tomo café, amo a todo el mundo, no sé, como que quiero hacer aquí, quiero hacer acá. Ya los voy a dejar porque ya me está pegando y quiero comenzar a limpiar. Miren, ayer probamos un sushi nuevo tipo mexicano. A ver, déjenme guardar aquí. Tipo mexicano, así con sus chips y demás. ¿Cuál era otro? Uno que sabía a tacos al pastor y hasta le dije, Sergio, siento raro que me sepa como a tacos al pastor. Siento que no estoy comiendo sushi. Entonces, no sé, no me gustó. Entonces pedimos este sushi y no, aparte de que a mí no me gusta el sushi que viene con carne cruda, con pescado crudo, no me gusta. Bueno, una vez yo así como que el sushi es con carne cruda, aquí les voy a contar esta mini historia. Sí, que no sé qué, que el sushi debe ser con carne. Ustedes saben, ustedes saben, de repente como que uno siente que sabe todo y no sabe nada. Ajá, pues sí, yo así, yo dije, no, el de carne cruda, que no sé qué, pescado crudo, perdón. Pues es atún, de hecho, atún y salmón es lo que regularmente tiene el sushi en carne cruda, ¿verdad? Me cayó súper mal en el estómago, ya se imaginan y dije, no, yo no quiero volver a saber. Es que a veces esa carne viene contaminada o ya agarró este, ya agarró, ay, se me van las palabras, ya agarró bacterias y pues cae en tu estómago y como que poco a poquito lo van enfermando, así que, y ya después como que me caía pesada toda la comida y yo siento que fue eso y pues tiene, eso pasó hace mucho tiempo entonces ahora yo no, no pruebo el sushi con carne cruda pero bueno, ya, yo soy bien platicón, amigos, yo no me caigo, es por eso que no me voy a hacer vlogs porque los hago bien largos, platico demasiado, no me para la boca y tengo que hacer mis deberes entonces pues, las dejo. antes de comenzar a limpiar siempre nomás el cabello y oigan, este es un poquito de agua con fabuloso y me encanta como huele así para limpiar la mesa, aparte de que la limpia, deja un olorcito bien, bien rico, así que les recomiendo que hagan eso con alguna botella que tengan ahí, esta es la del method rosita que utilizo para lavar la, mi estufa, pero como ya se me acabó, le apliqué eso y con eso también me gusta limpiar las cosas para que huelan ricas. Ahora también lo aplico en la barra, en la estufa ni en la estufa ni en el refri, pero aquí en la barra sí, disculpen mi pantalón, también me he hito bien aguado. Ahí lo dejo que se asiente un poquito porque luego hay comida pegada, entonces ya ahorita en un minutito le paso el trapo y ya se viene más rápido. También ignoran las galletas de la carne. Ayer estuve depilando mi rostro, me quité el bigotillo porque Tiziano Ferro dice que las mexicanas somos bigotonas y tiene toda la razón. No todas, pero yo sí tengo bigote. Entonces, ayer me lo quité. Esta cera, quien me sigue en mi canal de belleza sabe que tiene años, años conmigo. Les hice el review y el review obtuvo algo de vistas, bastantes vistas de hecho. Y pues aún tengo, aún me queda. Pero me costó como 19 dólares en ese tiempo, ahora son más baratas. En aquel tiempo costaban más, entonces aún sigo. ¿Vas a leer, papi? ¿Se vas a pasar? Es que Liam no quiere pasar porque siento que me va a interrumpir. Se me acabaron los bounties a ver si más al rato a ver si tiene un pegamento. A un ratito quiero ir, no voy a decir al supermercado porque también pierdo tiempo a veces como que una parte del día. O quiero ir a este. Aquí vamos a echar el chisme mientras yo limpio, ¿eh? Siempre les hago como timelapse con música pero esta vez echando un chisme para cambiarle. Ajá, quiero ir a Walgreens de rápido. Quiero comprar toallas de papel porque luego se nos han ido muchas limpiando la pipi de Broly porque... Ay, perdón. Porque este pequeñito perrito... Les digo, han bien accidentes pues apenas tiene diciembre, enero, febrero, marzo. El 25 de abril cumple apenas cuatro mesesitos pero va muy bien, va muy bien. Ha aprendido bastante rápido. Este... Como que ya entiende el no. Cuando está haciendo algo le digo no. Y este... Más que yo tengo una voz cuando regaño a mis hijos, o sea, no es que les esté gritando pero mi voz como que se vuelve muy aguda de no, deja eso. Como que muy de mando mi voz. ¿Qué pasó, Candy? Y oigan, yo le tengo un amor apache a estas... A ver, espérenme, voy a ver a Broly que esté afuera. Es que miren, vengan, les voy a enseñar. El perrito también es feliz aquí. Bueno, el perrito lo hemos tenido solamente en este apartamento pero es feliz afuera. Véanlo, ahí está. Es feliz con esa leña que hay de este lado se la trae y ahí se la pasa mordiéndola. Ya por fin se secó aquí. Estas estaban megas, mega mojadas, ya se secaron y aquí van mis plantitas creciendo. Pero aún no las puedo plantar porque quiero plantarlas de aquí, ¿a dónde se ve? esta parte fea. Es el pequeño proyecto a ver si no falla. Porque aún está frío en las noches. Ajá, entonces les decía, amigos, tengo una mora apache con estas sillas porque son muy bonitas, me encantan. Son de Ikea. Esta es la mesa por si, por si a lo mejor a uno de ustedes les gusta, pues son de ahí, no son muy caras. O no recuerdo, la verdad. Tal vez les digo no son muy caras y si son caras, no me acuerdo. Porque son transparentes, que son muy bonitas en todo lo que quieras, pero, ay no, se manchan mega rápido. Con este trapo no las voy a limpiar bien porque quiero un trapo de papel. Pues aquí les, entonces pues aquí les doy una pasadita, aunque va a quedar todo cenizo. Sí, cuando se seca se ve diferente. Pero les digo, esta mesa me encantó. Sergio la escogí, yo cuando la vi, este no me gustó mucho, y pensábamos comprar otra porque aquí no queda, pero dijimos, no vamos a hacer el gasto mientras esta y después compramos, no sé, una otra diferente porque si ya como que se está comenzando a ser feita. Ustedes saben, los muebles con el tiempo se van este, se van haciendo feos. A ver, no sé en dónde ponerlas porque quiero lavar mis trastes. Este pantalón mega guado que se me cae de aquí en los lados. Este me lo regalaron una Navidad en el 2013, creo, en el 2014. Entonces, ahí echenle cuentas. Y ahorita no ando con faja como que ando en modo relax. De repente me trauma, me pongo mi faja porque quiero verme bien y de repente le digo, ay no, voy a tomar un poquito de café. Aunque ya ando algo acelerada. Me lo hice hasta acá nada más porque ven que está bien chonchita esta taza está hermosa. Se la he visto a varia gente en Instagram. La compré en Marshalls. No, amigos, yo cuando tomo café soy la mujer más feliz del mundo, amo a todo el mundo y pues... Tengo de este lado cartón que es basura no lo he sacado allá afuera porque se va a mojar. Pero... Si no, lo voy a decir a Sergio que se lleve esa basura. En su trabajo él tiene un dumpster, un... Yo le digo un container de esos que pasan este... Los que tienen las fábricas y así. Ahí luego le digo, llévate la basura porque aún como que no sé mucho de la basura de aquí. Ay, perdón, la mala iluminación hace que se me vean unas ojeras de mapache que a mí por sí tengo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si es una planta, entonces, ¿qué es? Bueno, es un arbolito, pues. Y pues ellos tenían aquí picnic. Las croquetas del Broly y el agua. Y el agua de Katy, la cobija de Broly. Las sillas de los niños. Oigan, ¿ya fui por un snack para darle a los niños? Una catista de aquel lado. Esto es como una lanchita, no sé cómo llamarle. ¿No tiene la basura mi mamá? Sí. Para la nieve. Pero pues ahí la dejé. Igual la vi si se mojó con la lluvia. Se me olvidó meterla. Y pues la comida de Broly está de este lado. Intentemos ver la alfombra. Esta es una alfombra sintética. Y quedó toda chueca. A ver si al ratito que los niños se quiten la voy a acomodar bien. Pero no la quiero cortar. Porque esa la quiero poner por allá. Perdón, en el dedo. Este, con la alberquita. Esta es la cobijita de Broly. Vamos a ponerla por acá. Y aquí andan haciendo picnic en lo que yo ando lavando mis trastes y limpiando y así. Una pequeña una en pijamalían también. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.